Continuamos de Pisa y Corre y esta historia de verdad que no se pueden perder. Si hoy hay algo a lo que le dicen ustedes, ay no puedo, es que no tengo oportunidades, recuerden a Benjamín, una persona con discapacidad que ha logrado absolutamente todo lo que se ha propuesto en la vida gracias a su fortaleza mental. Para él nada, nada es un obstáculo para salir adelante. Yo me llamo Benjamín Coronado Fernández, soy de aquí de Tizayuca, Hidalgo, aquí nací. Mucho agente, soy conocido porque soy tapicero y fui lechero más antes y transportista. Estuve un accidente en una máquina igual de esas cortadoras de zacate y sí, bien trabajador, tiene su tapicería y yo lo conozco desde niños. Del 83 al 24 de agosto a las 11 de la mañana, cuando le doy una patada, da medio giro el jehuite, pero yo sigo empujándole. Pero en la parte de acá de la otra pata salen las cañuelas y me agarran la parte de atrás de mi pie aquí así. Aquí así me la agarran. Pues ya cuando quise, pues son segunditos que te jalan rápido así. Y este, ya me agarró la pata. Ya dije, ya me amulé mis patas. Soy esposa de Benjamín. Bueno, discapacidad, pero pues de discapacidad no tiene nada. Tengo tres hijas, dos hijas en la universidad. Uno está estudiando biotecnóloga, ya está por terminar. La otra está estudiando licenciatura en enfermería y obstetricia. Tengo una adolescente que va en la secundaria, en segundo grado. Tenemos 21 años de casados. Pues lo más orgullo que tengo es que mis hijas están saliendo adelante. ¿Por qué? Porque pues dependen de mí y pues le echo ganas a mi trabajo. Porque pues es con lo que sobrevivo, la verdad, ¿eh? Siempre me ha gustado luchar por la vida. No dependo de nadie. Yo por mí mismo me pongo mis barreras. Si tú las quieres, tú las vas a quitar. Qué bueno que se ha abierto esto de los discapacitados a la gente que tiene a sus seres queridos. Guardados. ¿Para qué? Para que los saquen. No los tengan guardados. Los que se están acabando son los papás, no él. ¿Ya viste cómo se hacen las cosas rápidas cuando uno quiera? Sí, güey. La neta. Yo lo que por mí. Dale, va. Las complicaciones tú mismo te las pones. Y tú mismo las... Tú mismo las ocasionas. Bueno, cuando todavía me pasó el accidente, este... ¿Cómo le haré para manejar? ¿Cómo es? Con las manos. Benjamín. Un gran ser humano. Un gran ser humano que yo en lo personal nos conocemos desde la primaria. Pero él no tiene ningún obstáculo. Él, de hecho, yo le puedo decir que yo igual soy competidor ahorita de alto rendimiento en carreras verticales. Y alguien que me motiva a tratar de estar entre los mejores es este hombre. Una persona normal ve por sí mismo, no por la persona con discapacidad, para brincar en una banqueta, para que le den un apoyo, subirlo o empujarlo, como debe de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es mental. Aquí no hay nada que no se puede hacer. Todo se puede. No hay nada que no se pueda. Todo se puede hacer. Y todo lo hay. Es un honor reconocer al ciudadano Benjamín Coronado Fernández como ciudadano ejemplar de este municipio de Pizayuca, Hidalgo. Y este es un gran ejemplo para nosotros. Y bueno, y para la ciudadanía también. No, si uno puede, todos podemos. O sea, no es necesario que tú no digas que no. Todos podemos, la verdad. Y si tú quieres vas a salir adelante, no hay obstáculos. Tú los quitas, tú los pones, ¿eh? La verdad, la gente, vas a encontrar dos, tres, pero tú vas a sobrepasarlos. La verdad, no hay límite para ti. Guau, ¿a qué le van a decir hoy que no pueden?